La prohibición de la comida chatarra resurge de nuevo en un gobierno más, ahora bajo la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la cual entrará en vigor a partir del 29 de marzo del 2025. Un tema que no es nuevo y la propuesta se sigue aprobando y reformando, pero es en su aplicación donde queda sin efecto. Por ejemplo, en Oaxaca, en septiembre del 2020, entró en vigor la adición del artículo 20bis a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la cual se prohíbe la venta de productos con alto contenido calórico y bebidas azucaradas, a menores de edad, aprobado con 31 votos a favor en el Congreso. A cuatro años de ellos siguen sin efecto. Hicieron confundir a los ciudadanos al decir que queríamos pegarle a los productores locales, a los que producen los dulces regionales, por ponerle los que venden los barquillos, los que venden las empanadas. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que en un 98% de las escuelas todavía se vende comida chatarra de mala calidad, en un 95% hay bebidas azucaradas en menta, el 79% vende refresco y el 77% afuera de las escuelas también venden este tipo de productos. Ya será obligatorio para todas las escuelas del sistema educativo nacional, de los tres niveles, básica, media superior y superior. 258.689 escuelas del país se sujetarán a esta nueva disposición, con el fin de ser frente a la obesidad infantil, ya que según la Encuesta Nacional de Salud y Alimentación, hay 5.7 millones de estudiantes entre 5 y 11 años que tienen problemas de obesidad o sobrepeso y 10.4 millones entre 12 y 19 años. Con el fin de hacer valer el cumplimiento de esta disposición, se podrían aplicar multas de $10,900 hasta $109,000 en caso de residencia en la venta de productos como refrescos y productos ultraprocesados. 2025. ¿Será el año de la eliminación de la comida chatarra en escuelas? ¿Habrá una nueva prórroga? ¿Aumentará el costo de la alimentación escolar? Sin duda, una propuesta benéfica, pero con grandes vacíos en su ejecución. Meganoticias.